En el Rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y el diputado liberal Hernando Henao muestra su apoyo a Neiro Rincón en la campaña de la Cámara de Representantes por esta colectividad. Ha pedido a la comunidad que se le dé una segunda oportunidad en el Congreso de la República. El diputado de Arauca Hernando Henao, del Partido Liberal colombiano, tomó la decisión de apoyar a la Cámara de Representantes por esta colectividad, al actual representante Neiro Rincón. Uno define por uno de ellos y lo hice por el representante Neiro Rincón. Primero porque considero que acá debemos también mirar los resultados de cada persona. En este año que lleva el representante, creo que le ha demostrado a toda la población araucana que sí se puede hacer un trabajo desde allí, desde la Cámara de Representantes, que es una persona que ha acompañado a los sectores productivos, que se ha puesto la camiseta como hombre de campo, que es también, que se ha puesto la camiseta con las víctimas porque hemos visto, hemos hablado con ellas y encontramos ese agradecimiento y ese respaldo. Para el diputado liberal, que con la experiencia que ha adquirido Neiro Rincón en el Congreso, hay que darle una segunda oportunidad. Ha venido adquiriendo esa experiencia pues en un segundo periodo, en una segunda oportunidad que el pueblo araucano le brinde, nos va a arrojar muchos más resultados y va a defender muchos más proyectos de los que ha defendido hasta la fecha, que me parece que son muy resaltantes y pues esos son los motivos por los cuales he decidido acompañarlo. Creo que tenemos muchos puntos de encuentro en su condición de persona, en condición de un hombre humilde, en condición de una persona, ¿verdad?, dado a los demás y que se dedica plenamente allí a hacer su trabajo y a mostrarnos, por supuesto, los resultados. Con la propuesta de Neiro Rincón, ¿se buscará una economía propia para el departamento de Arauca? Debemos buscar una economía propia para el departamento. La situación que hoy tiene, que está viviendo este departamento, en razón a que vivíamos dependientes de los recursos de las regalías petroleras, cuando se reformó la ley de regalías, que se centralizó el manejo de estos recursos en el gobierno nacional, pues sencillamente el departamento quedó sin esa posibilidad. Entonces, hoy, cuando no tiene unos ingresos propios, cuando no tiene una economía propia, estamos viviendo este cuello de botella en el tema económico. Entonces, debemos apostarle a los sectores productivos. No hay otra salida para el departamento que los sectores productivos avanzar hacia el sector agroindustrial. Y yo creo que ese es un trabajo que ha venido haciendo muy bien el representante Neiro con los arroceros. El diputado liberal invitó a los habitantes de Arauca para que apoyen este 11 de marzo al actual representante y candidato al Congreso de la República, Neiro Rincón.